... Bueno, buenas tardes, estamos aquí en el Hotel Serripal, esponso del club, queremos darle las gracias por facilitarnos este acto y poder presentar a dos de nuestros nuevos jugadores. A mi derecha tengo a Elia Chariz, jugador formado en la cantera de los Asuna y viene con bastantes minutos en la categoría, con goles, con asistencia y creemos que es un jugador que tiene que ser importante para nosotros, un jugador técnicamente muy bueno, que tiene una muy buena colocación y orientación a la hora de jugar al fútbol y que él ya sabe lo que ha hablado con él y que espero que en los últimos metros nos dé ese salto de calidad. Luego a la izquierda tenemos a Antonio Moreno, jugador que viene de Ibiza, de la isla, del Formani, de un equipo de tercera, jugador que juega en banda, que es extremo, que tiene un buen uno contra uno, que sobre todo a mí lo que me gusta de él es que tiene una facilidad enorme para hacer buenos desmarques y siempre con orientación a la portería y luego en los últimos años siempre ha marcado goles. Este año, si no recuerdo más, han sido cinco goles. O sea que encantado de tenerlos aquí, darles las gracias por confiar en el proyecto y a continuación te los paso. Bueno, pues fue un poco especial porque el hermano de Edu me vino después de un partido de la temporada pasada. De hecho, el último partido de playoff me dijo que le había gustado y tal y me iba a pasar mi número a su hermano, que era director deportivo de un equipo y al cabo de dos semanas me llamó Edu y me dijo que era director deportivo del Jerez y yo no me lo creía. Al final, pues, venir aquí es un escaparate bastante grande para cualquier futbolista y esperando hacer un buen año y dar un salto en mi carrera futbolística. ¿Y el cambio de haber hecho un trabajo de haber formado en la cantera de los Asuna? ¿Habéis jugado aquí en el norte de Nupreña, pero supone para ti que llegaba ahora aquí en Asuna la categoría como el grupo de décimo, por lo que dices, ¿no? ¿El programa es exigente? Bueno, claro, lo afronto con bastante ilusión y ambición. Al final, cuando uno quiere ser futbolista, pues, quiere jugar en las mejores categorías. Siendo más duras, pues, al final, eso me vendrá bien para curtirme, para hacerme mejorar tanto personal como deportivamente y, al final, uno es lo que busca para un futuro si quiere ser futbolista profesional. Bueno, pues, aparte de lo que ha dicho Edu, último pase, calidad, pues, quiere esperar aportar bastante trabajo, ambición, ilusión y siempre pensando en el equipo e intentando estar en lo más alto que es donde merece estar. Bueno, pues, la primera semana está siendo un poco dura, pero, bueno, al final nos viene bien para mejorar nuestra condición física y siempre y cuando pensando la temporada para poder llegar con un puntito más de físico y de condiciones que el rival, que al final es, que al final la temporada es lo que cuenta y lo que vale, ¿verdad? Por ahora bastante bien, los compañeros, la directiva y todo, pues, me han acogido bastante bien y, bueno, con ganas de conocer un poco más la ciudad y de conocer un poco cómo es la gente de aquí. Entiendo que, bueno, ya termina esa primera semana del entrenamiento, pero con ganas ya de estar a disfrutar mismo, ¿no? Esa parte ya de tener que poder avanzar. Claro, al final uno lo que le gusta, al jugador de fútbol, lo que le gusta es jugar partidos y la verdad que el partido del miércoles al final es un equipo, pues, de una categoría bastante fuerte y nos va a venir bien disputar partidos de este calibre para mejorar y poder llegar con las mejores condiciones a la temporada. Bueno, Antonio, pues, igual que un poco, ¿qué dirías? ¿Cómo suele ser las dos sesiones? ¿Cómo se llega la propuesta para venir aquí a la ciudad? Bueno, lo primero de todo, buenas tardes. Bueno, a mí me llega porque firmo por un representante a principios de temporada del año pasado y yo le digo que quiero salir de la isla de Ibiza y le llevo una propuesta muy buena del Jerez y sabiendo cómo es el equipo, tan grande que es, pues, no me lo pensé mucho y le dije que sí. Ya te hemos visto cómo hay los entrenamientos. ¿Cómo te definís un fútbol? ¿Cómo te definís un fútbol? ¿Cómo te definís un fútbol en el Jerez? Pues, yo creo que es un jugador que tiene mucha ambición, mucha hambre, un buen uno contra uno y mucho trabajo. ¿Cómo estás haciendo también al cual tiene la adaptación, a la privada, a los usuarios, a todos estos primeros días? Bueno, el trabajo un poco duro, pero bien, porque es para nosotros luego. Luego, pues, con los compañeros muy bien, los veteranos nos ha acogido muy bien y también hay bastantes jugadores jóvenes que no estamos, no entendemos mejor que... No, pues, me dio muchas ganas, o sea, viene con mucha hambre para intentar dar lo mejor de mí para este equipo y devolverle donde tiene que estar el equipo este, el arriba del todo. ¿Y la persona que es un objetivo de marcas? ¿Cómo? ¿Qué objetivo de marcas? Pues, estar arriba del todo, ganar todos los partidos que se pueda, competir y ya se verá final de temporada. La verdad que fue impactante, porque no me esperaba que hubiera tanta gente en el entrenamiento, pero muy bien, muy bien, me impresionó. Gracias.